Y también de acuerdo al tiempo. Y aquí hasta que se da, recogen su dinero. Si se dio, y si no se dio, se echó a perder y van a ganar a otro año, si Dios quiere. Pero mientras ahorita se echó a perder, con la aislada que pasó, no hay nada. Entonces, toda esa planta, le metieron dinero, pero ya no va a salir nada. Entonces, toda esa gente perdió. Yo recuerdo que antes había unos maizales super grandísimos, de dos metros de alto, a veces más. Y unas mazorcas grandísimas. Y ahora no sé si es por la erupción de la tierra o por la capa de ozono, no sé a qué se debe. Los cambios de clima nos han afectado muchísimo la agricultura. Ya no sabemos si sembrar antes o sembramos después. Porque todo esto es de temporal. Aquí no tenemos agua de riego, no la tenemos. Todo es de temporal. Pero por ejemplo, como ahorita en este año, que nos cayó las heladas en el 8 o 9 de septiembre, mucho maíz lo agarró tierno. Ya no lo dejó quemadurar. Entonces, haz de cuenta que no sacamos nada. Como somos más hermanos, entonces todos ponemos nuestra parte de trabajo. El que tiene tiempo es el que viene al campo y hace la actividad. Somos de familia seis hombres y tres mujeres. Todos mis hermanos, soy el único que me dedico al campo y nada más. Ellos ya tienen otras profesiones, son profesionistas, se dedican a otras cosas. Bueno, nosotros nos dedicamos a otras actividades. No somos campesinos de 100% que andemos diario aquí en el campo. Tengo otra opción, pero mi gente que trabaja para mí, ¿qué onda? O sea, la gente que está confiada, que dice, bueno, ya vamos a empezar a trabajar con don Sergio y va a haber chamba y vamos a tener aunque sea para comer 50 o 20 pesos. Y si tú te vas y te levantas, entonces la gente que está atrás de ti, que estábamos hablando que es un promedio de 30 personas, 30 familias, por seis son 150 personas que se alimentan de ti. Pero también necesitamos seguir sembrando para que no se pierda este producto porque al rato nosotros nos vamos, seguimos viendo otras generaciones y lo primero que van a hacer es venderlo y fraccionarlo. Yo eso es lo que le decía yo a un ingeniero. Si se hace una procesadora, de veras que aquí va a haber trabajo para mucha gente. Y tal vez así ya los jóvenes se animen a cultivar. Y ahorita para ganar ese dinero está súper difícil, súper difícil. No vamos a estar a olvidar. De veras que el campo da de comer a todo el que de veras se dedique al campo. Pero si va uno y siembra uno y deja uno la siembra por ahí, pues ¿cuándo? La Feria del Elote surgió hace 25 años. Aproximadamente fue como por el 86 o 87. El 85 iba a ser la primera Feria del Elote, pero se suspendió por lo del sismo. Mi hermano había conseguido que ahí en la CNC se pudiera, que les apoyaran en las delegaciones, en los mercados, a que les dieran un permiso para que a las señoras ya no les quitaran sus cubetas de elote y todavía quedaran detenidas. Andaba yo vendiendo en la calle y dije, sí, el policía, me los va a quitar o me va a llevar. Y dice mi hermanito, mi hijo, me dice, mamá, mamá, vámonos, vámonos, porque nos va a llevar esa policía. Dijo, sí, hijo, que vente, vente. Me meto en una de esas vecindades y que tenía en su lavadero hasta ribota así, pues yo me subí hasta allá donde estoy. Entonces, mi hermano en ese tiempo le gustaba también mucho la política. Ya andaba entrado en la política, andaba en la CNC. Y de allí ya le ayudaron a que consiguiera permisos en los mercados para que a esa gente ya no se las llevaran a detenidas. Y creo usted que el condenado policía me estaba esperando en la puerta así. No se largaba, no se iba. Y pues mi hermano se estantó mucho, ese mi hijo se estantó mucho. Ya nunca quiso ir. Mucha gente se iba a vender con sus cubetitas el elote. Y mucha gente fue a dar, según, a la vaquita. Mi cuñada tres veces se fue a la vaquita, con su niñito chiquitito, se abrazó. Mi hermano se llamaba Guillermo Morales Rosas. Él se llamaba así. Y entonces, de ese tiempo, empezaron con la Feria del Elote. Y ya gracias a Dios, cuando nos dieron nuestro papel, pues ya nos fuimos a los mercados a vender. Pero era porque le iban a dar las gracias a los que ayudaron, a los licenciados, a que se consiguieran los permisos. Y ya desde entonces, a fechas, ya se quedó como Feria del Elote. Y llevan nada más el elote. Llevan clacoyo, llevan pan de elote, llevan panquecitos, tamales. Unos altísimos hasta por acá, sí. Hacen variedad de cosas con el elote. Y ya así empezamos a vender. Y yo fui la primera. Yo me llevé mi metate, piedras, este, todo, todo llevé, todo llevé, que se entiende que era por primer vez. Y yo me llevé mi metate, que se entiende que era por primer vez. Y yo me llevé mis abuelitos a partir del año 1935. Se dedicaban a lo que es los comales, en renta, por así decirlo, junto con molienda de mixtamal para las tortillas. Mis papás ya tienen como unos 32 años trabajando el elote. Nada más que, digamos, esto fue más que nada el buscarle cómo aprovechar todo el maíz. Porque, digamos, antes nomás se comercializaba el elote, lo limpiabas, el elote duro que salía, pues ya no te servía para venderlo por lo mismo duro que estaba. Entonces, digamos, ahí se viene aprovechando todo. Entonces se empezaba a vender así con los vecinos, los familiares. A lo mejor vamos a vender yo en noviembre unos 30 kilitos y ya. Pero sí empezamos todo a hacerlo a mano. Ya contamos con las batidoras, ya contamos con los molinos. Pues lo que vamos a hacer es comprar una batidora o algo. Entonces la primera, pues sí, la compré. La compré y todo y ya empecé a poner los letreros. Y decí, bueno, vamos a meter masa para estar mal preparada y a ver qué tal nos va. Para nosotros empezar a trabajar era levantarnos a las 2 de la mañana, ir a buscar dónde moler, regresar, empezar a preparar. Y pues ya nos daban las 5 de la mañana. Entonces ya el tiempo nos comía. La mayoría de la gente, pues venía a moler, hasta hacían pilas con sus juguetas de mixtamal. Y este, venir a moler ellos. O sea, ya pusieron ellos mixtamal y vienen a moler. Y ya van a llegar a sus casas a batir. Y como que sentía que se daba a lo mejor mucho la reunión familiar, ¿no? De que todos tenemos que colaborar porque ya en la noche te toca tu tamal, ¿no? Mira, ahorita en temporada andamos, bueno, digamos, ocupamos como unos 7 mil elotes a la semana. Se vende por kilo, se vende por kilo y es variable. Hay días en los que a lo mejor nada más se venden 5 kilos de harina, 2 kilos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que viene el Día de Muertos, pues aquí llego a vender hasta de 4 a 5 toneladas de maíz. Mira, ahorita en tiempo de temporada alta andamos haciendo alrededor de 2 mil panes. 2 mil panes diarios y de galleta también, promedio de 2 mil 500 galletas diarias. Ah, bueno, yo aquí estoy manejando ahorita 3 tipos de maíz. El chato que se conoce como híbrido. Ese, este, se ocupa igual también para la híbrida. Bueno, todo lo estoy ocupando para harina y para masa preparada. Y este, ese es uno, el chato. Otro más es criollo, es el arguito. El arguito y uno más es el cacahuacintla, el arguito, el arguito, el arguito. Ocupamos el lote de, pues sí, de los diferentes estados de la república. El único que viene de otro lado es el híbrido. El híbrido viene de Sinaloa o de Hidalgo también. Pero el criollo y el cacahuacintla, esos son originarios de aquí. Pues bueno, ya teniendo el maíz, entonces después ya nosotros aquí lo nixtamalizamos, como está, después se lava en aquella lavadora y ya se pasa al molino, sale ya en harinita, después de ahí ya se va a la batida de masa en las batidoras, se le pone todos los ingredientes, ya sale de aquí preparada la masa y pues bueno, ya llegan a sus casas. Aquí hay mucha gente que sobrevive porque vende los elotes, vende tortillas azules, tortillas blancas. Mucha gente todavía aquí en Topilejo siembra su maíz y lo va aprovechando durante el año para venir a moler, hacer sus tortillas, que se va perdiendo ya todo esto, pero pues ojalá se pueda volver a retomar por, pues a lo mejor por la situación hasta económica y el país en el que estamos. Digamos aquí todo el pueblo se dedica a prácticamente lo mismo, a comercializar el elote, a producirlo y comercializarlo, que eso es la principal fuente de trabajo aquí. ¿Y hay otras personas que llegan a vender hasta la Villa o el Estado de México? En diversos lugares, entonces de algún modo como que se distribuye todo esto, todo lo que hay aquí, ¿no? Todos tenemos trabajo, digamos, yo dependo de ellos y ellos dependen de mí, ahorita ya. Yo para que, digamos, siga creciendo esto, pues necesito tener gente, digamos, quien se dedica a distribuir el producto. Precisamente en este año, mucho maíz se heló, se quemó, o la falta de agua también, pues disminuyó la producción de maíz. De hecho ahorita, pues de hecho casi nadie quiere vender su maíz porque, pues este año no se dio. Definitivamente fue un año muy difícil para nosotros y es cuando, digamos, aunque tenemos mucho trabajo, pero el producto de nosotros, o la materia prima que ocupamos, se eleva muchísimo. La delegación de Tlalpan es la delegación más grande del Instituto Federal y de los pueblos más grandes de Tlalpan es San Miguel Topilejo. El campo como que lo van echando más arriba, más arriba, hasta lo van a abandonar. Porque todo lo que era para alimento ya no ha, y ahora ya son puras causas. Terrenos que se siembran ya quedaron dentro de la mancha, donde se pueda construir y todo. Entonces, por lo tanto, ya no podemos tener ningún apoyo de la delegación ni de Correa. ¿Por qué? Porque los terrenos ya están dentro de la mancha. Para nosotros las puertas están abiertas para todos, sea del pueblo o no, sea del pueblo adelante. Pero sí, hay que seguir conservando las tierras. Y si ellos ya están aquí, pues adelante. Tampoco les vamos a decir, oye, váyanse, eso no, no, no. Bienvenidos, adelante. Y si ellos quieren trabajar como nosotros trabajamos, pues adelante. Todavía hay muchas tierras, pero la mancha urbana no está, no está, cada vez, día con día, nos está comiendo los terrenos. Para nosotros, ya de nuestra edad, nos dio mucha tristeza ver cómo se iba acabando eso. La juventud de ahora, o nuestros hijos, ya no les interesa el campo. O sea, no les llama la atención. A ellos, si te das cuenta, por ejemplo, hay ocasiones que ha pasado y sigue pasando, que cuando el papá fallece...